Y ahora que habrá algo para activar la cosa esa del agua, a lo mejor Vale What, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Está volando Es una isla del cielo ¿Ha funcionado? Este es el lugar definitivamente, vamos Reino de las nubes ¿Sabéis qué es lo que buscáis aquí? Una audiencia Hay una especie de consejo Entiendo que a lo mejor aquí arriba No habrá enemigos, ¿no? ¿Quién coño va a estar aquí arriba? Dios, ¿qué es eso? Uy ¿Pero estos qué hacen aquí? ¿Por qué estos llegan a todos los lados? ¿Cómo han llegado estos? Para las historias El cofre, hay que ir a por el cofre ¿Quién solicita audiencia? Preséntate Se nos va, ¿eh? Yo soy quien solicita audiencia Te oímos perfectamente No hace falta que grites ¿Nombre? ¿Garl? ¿Título? Vale Luana ¿Para si estos saben quién son? Entendemos que estás en tiempo prestado Sí Pues habla Es para mis amigos aquí presentes Quiero que les permitáis acceder al mar de estrellas ¿Enciende lo que nos estás pidiendo? Por supuesto Y John responde por ti Gran águila, nos honras con tu presencia Dinos pues, ¿poseen la llave? Sí, han reclamado el vespertín Poseen la fuerza Luana y Solen han despertado Desean aceptar este último regalo de su amigo Y completar su aventura ¿Poseen la voluntad? ¿Pero quién es esta señora? Esta señora ha venido como si fuera Una pirata random Y ahora resulta que es Importante Es como un tío o algo así ¿Y en qué propones? Despertaría la durmiente ¿Traerá la destrucción total a este mundo? ¿Qué te hace pensar que aceptaremos tal propuesta? Tranquilos, haré que vuelva a ser buena El ancestro de la niebla dijo que yo podría apaciguar un alma largo tiempo atormentada Se refería a eso, estoy seguro Déjate murmurar Es una tarea difícil ¿Qué plan tienes? Las runas de los páramos Al principio no estaba seguro Pero ahora sé lo que significan Ya no quedan ovates ¿Qué coño son ovates? Cocinaré los elementos para completar el ritual Aceptamos tu plan ¿Cómo usarás el agua? Como rocío mágico para regar los cultivos que necesitaré Los monstruos marinos están extintos El rocío mágico no se manifestará sin una escama encantada Sé dónde encontrar una ¿Y qué hay del fuego? El calor natural del volcán sin nombre Es un disparate El monstruo de lava te matará al instante Descuidado, mis amigos son bastante fuertes La tierra La magia terraformará el volcán para que pueda usar su cima como un horno gigante donde coceré mi creación Y supongo que conoces al mago indicado Por supuesto, y ese volcán por fin tendrá un nombre Montaña Horno Solo queda el último elemento ¿Cómo entra en juego el viento? Capturaremos a Céfiro en una botella Cuando termine mi creación llevará su aroma hasta las fosas nasales de la durmiente ¿Y por qué necesitas un horno del tamaño de un volcán? Porque voy a hornear la hogaza de pan más grande que se haya visto ¿Y qué te hace pensar que eso bastará para que la durmiente vuelva a ser amistosa? No me puede estar de mal humor si se despierta y huele a pan recién horneado Si aceptáis esta mierda Seguramente sois imbéciles ¿En contra de ser un argumento válido? En contra A ver, yo Se me ocurren unos cuantos, la verdad Pero bueno Si vosotros creéis que sí Nada, se nos va Nunca había visto a nadie convencer al consejo tan fácilmente Venga, va Déjame seguir Vale Este es el que nos laza a los otros dos ¿Dividirnos? ¿Para qué? Yo me encargo de la tierra No hay peligros en mi camino ¿Y dónde está eso? ¿Te acuerdas de Malcomud? Vale Venga, va, sí Al oeste hay un dominio del aire al que se puede acceder con la llave de viento que nos han dado Encuentra a Zephyr y mételo en una botella Pero En plan, voy a tener O sea, se van a separar todos Voy a ir solo con Valer Vale Entonces no tengo que subirme en la mirada esta, ¿no? Tengo que ir a lo del viento O O no O se van Este asunto no tiene que ver con moradores Puedo elegir Los cuatro elementos están asignados Pero supongo que puedes unirte a un equipo Yo no tengo peligros en mi camino Así que, ¿a cuál de los demás quieres ayudarte? ¿Cómo? ¿Se puede multiplicar? Nada Bueno, pues ya que estás Podrías hacer otro Y que se vaya con él Que no vaya solo Vale, muchas gracias, hombre Vale Se muere, se muere Este no llega a hacer el pan El dominio del aire está al oeste de este pueblo Indícanos Pero entonces Ahora voy a llevar a Zey Ok Ah, pues sí Ok Como hay ahora algo de pelear Y solo voy con estos dos Como hay un boss medio fuerte Me mata Ya va Vamos Vamos Voy a comer los huevos ¿Era solar? Ah Venga Venga A tomar por culo Vale A chuparla Un cristal altamente refinado Su energía Coincide con la de Cepiro Serviría para romper el otro Sin duda Pero no se mueve Así que si extraigo la esencia y la frecuencia ¿Tienes algún objeto mágico con un buen mango? Puedes tirar de aquí Este lo tengo alto Ahora puedes romper cristales azules con él Vale Pues chupala Buen martillo A ver cómo capturamos el viento Lo podéis haber pensado Antes de romper el cristal que lo estaba manteniendo dentro ¿No? Entonces nosotros hemos terminado Espero que los demás estén bien Lanzad esta perla al agua donde luchasteis contra Stormcaller Perla Inmaculada Perla Inmaculada Y aquí tenéis una sorpresita para el combate Buena suerte Ahora he vendido la habilidad de combo Descarga Arcana Ok Perla Inmaculada Nada de panas Ah que me tengo que pelear Pero tío Vale Colectiva contra la tiraz Vale Me tengo que bajar a la cola primero Ok Vale Vale Se fue la cola A ver el combo este Descarga Arcana Varios golpes arcanos impactan en un único objetivo Y también retrasa su turno Vale Vamos a probar Pulsada para dar una patada Ok Voy a probar este A ver que hace Vale Elimino una mierda es aleatoria Ok Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Vamos a ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Ah, me cura Oh, te como los huevos Vale, el ataque definitivo de Reshan Es la pollísima Gar tenía razón, esta escama segrega a Rocío Volvamos a mí Esta es la época de la gran cosecha ¿Y para qué son los ejes? Va a haber un montón de trigo Verás si lo soltamos todo ahí dentro Irá moldiéndose mientras baja y en el fondo quedará la harina Moler en piedra volcánica Estamos alimentando a una escupefuego Es un gran desafío, no sé si puedo hacerlo Lo intentaré por vosotros Gracias, Molcomún, no te pido más ¿Nos marchamos ya? Sí, cuando lleguemos Valer ya habrá despejado el volcán Vale, ahora vamos con el equipo de Valer Y llegar hasta el volcán Estoy justo detrás de ti Vale Todavía no han mandado el combo con esta, ¿no? Estoy esperando aún Ay, aquí hay un boss Supongo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, fantástico entonces Sapocano ¿Puedo hacer esto? No sé si se moverá El grande creo que no y los demás No sé si se quedarán muy cerca Me quedan igual Vale Ah, bueno El macho Faltar A tope Ahora esperar a los demás Pero con este no me han dado un ataque combinado O a lo mejor me lo he saltado ¿Cuánto tiempo se supone que tienen para Ser el pan gigante? Porque el trigo Creo que no crece tan rápido O con la lluvia mágica crece de la hostia Ah, vale Es magia Ok Bueno, he chorado entonces Tienes a Cefiro Aquí mismo ¿Y qué hay de malcomo? Sigue trabajando en ello De todos modos necesitaremos tiempo Y muchos cereales en el vespertino Vamos todos y No te esfuerces, ¿quieres? Nosotros llevaremos la cosecha Yo me ocupo de eso Tú pasa más tiempo con tu amigo Cambio Con tics Si tienen que darle de comer al dragón ese Megatocho Yo creo que con este trigo no les sirve Necesitan bastante más Estamos contigo, pase lo que pase No hemos llegado tan lejos para nada Estaría hasta el final Estamos ready ¿Estás contento con el resultado? ¿Por qué lo preguntas? Lo he hecho para ti ¿Qué raro es el topo, tío? Los cerrarianos de pan allá arriba Los metes Esto se llena de harina para mezclarla ¿Y esos bichos? ¿Recordáis que os llevé galletas cuando estabais en la academia? Sí, nunca nos dijiste como hiciste para que la plataforma voladora se moviera Con un monóculo Lo usé para concentrar la luz del sol directamente en la runa Parecía lógico, así que lo hice y funcionó Aunque el rayo no era muy potente Debiste de tardar horas Sí, ocho para ser precisos Ocho horas de luz solar concretamente Eso sin contar la noche que pasé a mitad de camino en el aire Me pillaron Pero para cuando la abuela me vio ya estaba fuera de su alcance Espero que funcione Ud Stephanie Ud Smithsonian Tienes 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 Y no hace absolutamente ningún ruido Un dragón del tamaño de una montaña Que estaba alrededor de la montaña Y se tiene que desenrollar Y no hace absolutamente ningún ruido Gracias joven curioso Por este acto de bondad y generosidad Sin precedentes Gracias a tu creación Los elementos han aplacado mi alma A largo tiempo atormentada Faltaría más En realidad solo es pan Este es un nuevo comienzo para mí Si no es mucho pedir ¿Estarías dispuesta a ponerme un nuevo nombre? ¿Pero esto por qué? Me has dado de comer Ponme un nombre Todavía tengo un poco de tiempo Puedo hacerlo ¿Qué ambiciones tienes? Mi pasado estuvo marcado Por la rabia y la destrucción Pero tú me has mostrado Que hay un propósito mayor Quiero convertirme En mayordoma Para honrar a tu memos Sinclair Por la cara Ok En este nuevo vida Te llamarás Ambrosio Gracias otra vez Te lo agradezco Nunca había conocido Un alma tan bondadosa Entiendo que casi no tienes tiempo ¿Hay algo que puede hacer Para recompensarte? Para mi último viaje Me gustaría volar Sobre tu espalda Con mis amigos Será un honor Y un privilegio Pues lleva No saco una luna Quiero que me entierre Bajo el south Y celestial Se no fue O sea Todavía no Pero le quedan Dos minutos Ole Hemos volado por segunda vez Es genial ¿A que sí? Deberías ahorrar energías Estoy bien Ya no me duele Solo tengo mucho sueño Estaremos contigo hasta el final Prometedme una cosa Quiero que uséis este regalo Cruzaréis el mar de estrellas Sea lo que sea eso Alguien tiene que patearle el culo a Erlina Y darle una lección al Fleishmancer Podríais hacerlo vosotros ¿Perdad? Y seguir cocinando también ¿Vale? Se fue Ahora sí Estamos aquí reunidos En honor a Gar El cocinero guerrero Nacido en Kunaluna Eligió una vida de aventuras Y logró muchas hazañas Luchó junto a los guerreros del solsticio Luchó junto a los guerreros del solsticio Y fundó la pacífica ciudad de Myrth Y incluso consiguió apaciguar a la durmiente Al final le demostraste De qué parte estabas hecho, hijo ¿Estáis preparados para vengar a vuestro amigo? No estamos Habéis regresado Sentimos el fallecimiento de vuestro amigo Nuestro mundo ha perdido un alma buena sin duda Oye La durmiente ha sido apaciguada y ha despertado Así es ¿Reclamáis la recompensa entonces? Sí Solicitamos acceso al mar de estrellas Mira el drago por detrás ¿Estáis preparados para el viaje? No estamos Y dale con murmurar ¿Saben lo que les espera? Ni siquiera sabemos lo que es el mar de estrellas Es el paso que busquéis para terminar esta aventura Está en el corazón de nuestro mundo Infinitamente grandioso Y infinitamente pequeño ¿Cómo llegamos a él? Eso debido a tiempo Primero hay que registrar a los viajeros Reunid a vuestro grupo Ya estamos Si pudieras hacer una excepción Quiero figurar como capitana Klishae Mi tripulación Lo permitiremos Vale Juntados todos y poniéndos en fila Vale Tienen que salir todos así Por el poco Sí ¿Cómo? Poder Yolanda es seria Bien intencionada Demolición, atención, practicidad Servicio a Fort Wall Primer oficial pirata Timor el fantasma Ya estuvo en un barco anterior Siguiente Ya está, ¿no? Ah Torgamos acceso al mar de estrellas Permítenos Los cuatro gigantes hundidos Marcan la entrada Para ti de navegada Hasta donde más os necesito Seremos estragado para conseguir la paz Vale Vale Oh, que se me hunde el barco Pues aquí para la meta A GotIt is Hermoso Los cuatro gigantes Los cuatroʻos Vamos a hacer Tent